Entonces, en el campamento oyeron la risa del monstruo que venía del aterrador, oscuro y embrujado bosque. Había donde esconderse del monstruo risueño que amaba el sabor de los... ¡Ay, Paxton! ¿Le gusta el sabor de Pax? ¡No! Pax acaba de morderme. Tiene más sentido. ¡Au! ¡Malo, bebé malo! Él no es malo, Polly. A veces hacemos suposiciones que son incorrectas porque somos superficiales. La realidad es que Paxton está dentando y le duelen las encías. El pobre quiere morder y masticar lo que encuentra. Todos los bebés pasan por eso. Espero que pronto termine. O que nos compre guantes. Sé que los monstruos como Paxton no existen, pero ¿existen los que comen malvaviscos? La bolsa estaba llena. Ya habríamos visto al monstruo, en especial con este clima. Un poco de lluvia no va a hacer que los Pockets se acobarden. ¡Ay! ¡El monstruo! ¡Vámonos! ¡Pero la dimersión acaba de empezar! Polly, ¿por qué no vamos a explorar e investigar dentro del bosque? No es que necesite mejor señal para ver mis mails de trabajo. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Maxi, poder! Al menos no llueve en esta parte del bosque. Pero no consigo mejor señal. ¡Shh! Creo que es el ladrón de malvaviscos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pie grande! ¡Ey! ¡Polly! ¿Pie grande? ¡Ella es mi mamá! Es un placer, señora Pocket. Creí que estabas viviendo en el área 50 y algo. Así es. Aquí vive mi familia. Hay buena comida y también tengo ropa limpia. ¿Qué haces tú en el bosque? ¡A campo! ¡Hey! Mientras buscamos los malvaviscos, ¿vigilarías al resto de mi familia? ¡Por supuesto! Es lindo que me pidan algo más que solo direcciones. Gracias, Pie grande. Me gusta que estén a salvo. Ellos piensan que hay monstruos en el bosque. Bueno, nos vemos, chicas. ¿Monstruos? Bien. Según este mapa, hay una colina en... Escuché algo. Creo que es allá. ¿Qué? ¡Ladrón de malvaviscos! ¡Más lindo! Cuando dije que miremos en profundidad, no esperaba encontrarme con caballos miniatura y pie grande. No tienes que esconderte de nosotras. No te preocupes. Mira. ¡Maxipoder! Un caballo miniatura. Es extraño. ¡Maxipoder! 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 Debe ser su tamaño real. Un minicaballo con una cabeza mágica. Trabajaré luego. Ay, ya está. Hice que Paxton se durmiera con mis canciones de ópera. ¡Ay! ¡Asegurémonos ya! Tengo mi sistema de seguro para campamentos. Tu madre lo llamó... Sistema de fuga de dinero. Pero ¿sabes quién? Yo lo llamé... Oye. Sí. Ese monstruo risueño que espía en el bosque no podrá atacarnos. ¿Monstruo risueño? Tranquilo. No existe tal cosa como un monstruo. ¡Un risueño! Bueno, eso no puede ser cómodo. ¿Por qué no nos acercamos más? ¡Poder Poker! Oh, busquemos un nombre. ¿Qué tal, Malvavisco? Hola, Malvavisco. ¿Qué estás haciendo sola en el bosque de noche? Creo que esa es su familia. ¡Ahí está Malvavisco! Instintos maternales activados. Ok. Un bebé que está lejos de su mamá. ¡Inaceptable! ¡Tienen que reencontrarse! ¡Gran idea, mamá! Pero, ¿cómo? Bueno, mis instintos maternales. O como yo digo, olfato de madre. Creo que prefiero instintos maternales. Sí, como sea, cielo. Veamos. ¡Malvavisco dejó un rastro! Y si seguimos estas huellas de caballo, encontraremos el hogar de Malvavisco. ¡Vamos, linda! ¡Encontremos a tu familia!